Bueno, vamos a ver si podemos establecer este contacto muy, pero muy interesante de un hecho ocurrido en un avión con un médico cordobés que tuvo que asistir a una persona afectada de coronavirus y que le salvó la vida en un vuelo que, según lo que se comenta desde la prensa, un vuelo dramático y que este médico pudo intervenir y pudo salvarle la vida. Hoy en día estamos a ver si podemos establecer el contacto con el doctor Federico Riorda. ¿Cómo te va, Federico? Buen día. Hola, buen día, Lagarto. Buen día a todos en el piso. ¿Cómo están? Hola, buen día, Lagarto. Buen día a todos en el piso. ¿Cómo están? Bueno, el gusto de saludarte. Federico, la verdad que te ha tocado vivir una historia, yo creo que sumamente dramática, ¿no? Porque, contanos cómo empezó todo. Sí, fue más que dramática, fue con mucha tensión. A la hora de vuelo, saliendo de Madrid, yo venía de Madrid hacia Seiza. Ya a la hora, hora y media de vuelo, se da anuncio por alto parlante que se requería la atención de un médico para un paciente que venía a bordo. Cuando yo me ofrezco, ya había otros médicos interviniendo, que uno de ellos fue mi colega Rosarino, el doctor Atún. Fue el primero que le brindó la asistencia, entonces me dijeron que no hacía falta y me quedé. Pero a la hora, me pide la jefa de cabina que vaya a ver al paciente si no me molestaba y a hablar con el médico para ver qué opinaba. Bueno, y ahí me encuentro con toda la situación de un paciente descompensado y en el contexto de toda esta pandemia, ¿no es cierto? En el contexto de toda esta pandemia, ¿no es cierto? Qué barba. Este hombre no había informado que se sentía mal, ¿no? No, 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 no. El piloto, incluso el comandante, cuando estaba haciendo pistas con el avión, es decir, antes del despegue, además de que nos informan de que tenemos que dar la declaración jurada, él pregunta si había alguien que se sentía mal, si tenía un síntoma importante o algo, que avise antes de salir y, bueno, nadie dijo nada y por eso emprendió el vuelo. El problema que tuvo él es un problema debido a una enfermedad seguramente preexistente, ¿no? No es una cuestión directa del coronavirus, ¿verdad? Y en realidad no lo sabemos. Lo que nosotros detectamos es que estaba con una insuficiencia respiratoria aguda ese momento. Obviamente a esa altura del viaje y a esa altitud no teníamos los métodos como para diagnosticarlo ni para confirmarlo. Nosotros tomamos la decisión de activarlo como un protocolo y un caso sospechoso de COVID por una cuestión preventiva, más que nada, y porque además los datos nos iban apuntando a que podía ser candidato a tener una enfermedad. Por lo menos se demuestre lo contrario. Federico, el doctor Saba, ¿cómo te va? La pregunta tiene que ver un poco con... ¿Tenían toda la posibilidad? Ya diuréticos, oxígeno, etcétera. ¿Arriba del avión estaban todas las cosas? ¿Cómo le va, don? Buen día. Sería un sí, pero no. Gracias a Dios ahora podemos decir que estaban las cosas suficientes que nos permitieron esto. Pero realmente la tensión estaba en que primero no teníamos lugar para sacar al paciente de ahí, entonces montamos todo en su asiento. Tubos de oxígeno los teníamos contados y teníamos 12 horas de vuelo por delante. Entonces el flujo que le teníamos que pasar no era el que realmente nos hubiera gustado. La mascarilla que teníamos era una mascarilla de las que muestran cuando te dan las indicaciones y las azafatas, pero no era una bigotera. Entonces todas estas condiciones, por ejemplo, ahí nosotros improvisamos e inventamos una bigotera con una manguerita que nos dio una azafata para que el oxígeno sea más directo. En el botiquín sí había medicación, pero por ejemplo nosotros no teníamos más monitoreo que un saturómetro. Entonces era como medio a ojo la cuestión. Y ahí cuando volviste, cuando llegaste al país, ¿no tuviste que hacer la cuarentena? Digo, porque, o toda la gente que venía en el avión, porque eso resulta extraño, ¿no? Vos estás en Córdoba, me parece que deberías estar en Buenos Aires. Bueno, el sentido común y la lógica dice que sí. Yo me imaginé que esto iba a salir, digamos, era una cuestión de que la historia se conozca, iba a saltar a la luz y una de las cosas más cuestionales iba a ser esta. Pero por supuesto que tiene sentido común. El tema es que el protocolo de nación, por lo menos hasta cuando yo viajé, no impedía el tránsito a la persona hasta su domicilio para hacer la cuarentena. Si bien había restricción para la movilidad, yo me estaba dirigiendo hacia mi domicilio. Pero tampoco tenía la posibilidad de quedarme a hacer la cuarentena en Buenos Aires. Esto yo lo pregunté en las autoridades de Ezeiza. Los únicos que pudieron quedarse a hacer la cuarentena preventiva y lógica son los pasajeros con domicilio en Cava. Por una cuestión de que el Ministerio del Gobierno de la Ciudad decidió activar ese protocolo. Pero el protocolo para el resto de provincias de Buenos Aires y el interior del país, bueno, cada uno llega a su domicilio y hace la cuarentena obligatoria establecida por ley. Pero te revisaron, Federico, buen día. Por lo menos, de acuerdo a toda la actividad que habías tenido en el avión con este paciente, por lo menos te revisaron, te preguntaron, por lo menos tomaron alguna disposición respecto del protocolo o no. ¿Cómo estaba? Buen día. Pasó esto, esto y esto. Y me dijeron, bueno, tu caso no está contemplado acá. Eran las cinco de la mañana en Ezeiza y tenía que tomar una decisión. Incluso me pasó que yo tenía que tomar un taxi y le dije al taxista, mirá, pasó esto, esto y esto. Yo vengo de tal lado. El primero me dijo, mirá, Flaco, disculpame, pero yo no te quiero llegar. Y está bien, no lo puedo obligar, es entendible. El segundo sí, y bueno, dándole las recomendaciones, tomándole contacto a él del taxista acá a mano por si llega a dar positivo. Pero, digamos, improvisando, bajo la marcha, digamos. Claro. Y ahora, a vos no te has hecho el test y te ha dado, porque has estado en contacto extremadamente directo con un paciente. Bueno, la otra cuestión es que la guía, las guías mundiales, no permiten o no avalen en realidad la cuestión del test preventivo. Yo hasta que no tenga síntomas no se me va a hacer ningún estudio ni ningún control. Más allá que el caso este de positivo o negativo, el del paciente, porque por ahí yo vengo a Madrid y capaz que lo incubaba yo, no sé. Pero, digamos, o sea, hay varios factores a los cuales yo tengo que estar atento. El tema que les regla el juego para mí cambiaron, porque yo venía a hacer una cuarentena obligatoria de 14 días por venir de zona de riesgo. Y ahora estoy frente a una cuarentena obligatoria estricta, o sea, yo no puedo salir de la puerta de mi departamento. Tengo que coordinar para que me saquen la basura con un determinado sistema y demás, porque estuve en contacto con un caso sospechoso. Y esto incluso puede cambiarme la regla si llega a ser positivo él, y ni hablar de si yo llevo a empezar con síntomas. Claro. Ahora, es raro que todavía no tengan el test de este señor, porque esto ocurrió antes de ayer, ¿verdad? Sí, esto fue vuelo del miércoles a la madrugada. El tema es que por el procesamiento de muestras, al estar en Ezeiza, todavía nosotros en Argentina no disponemos, tengo entendido, de los test rápidos de detección. Están desembarcando recién en Europa, que en cuestión de 20 minutos te dicen si sos positivo o no. Los test nuestros están recién siendo descentralizados del Mabran hace una semana. Entonces, el procesamiento de las muestras lleva, por lo que tengo entendido y me dijeron, son 48 horas. Federico, ¿en qué estado llegó el paciente a Ezeiza? Bueno, gracias a Dios llegó, digamos, mejor del estado que recibimos. Si el paciente en ese momento no recibió atención médica, tenía riesgo de muerte, obviamente, porque la saturación era muy bajita, para que usted entienda, tenía una saturación del 66%, con circulación accesoria, agitado, taquicárdico, estaba bastante descompensado. Y bueno, lo trajimos, estaba con una depresión de la conciencia y llegó a Ezeiza, saturando un 84%, consciente. Pero bueno, el estado era grave, porque más allá de que nosotros lo recuperamos, fueron 11 horas de soporte, contenido y continuo, hasta llegar hasta Ezeiza. ¿Y dónde está el paciente ahora, Federico? Está en el Hospital Internacional de Ezeiza, en Terapia Intermedia. Ah, claro, está bien. Está bien. Bueno, Federico, te agradezco la gentileza, la verdad que queríamos contar tu historia y compartirla con vos, y la verdad que va a ser una experiencia que no te vas a olvidar. Es bastante casual, no sé si casual, pero ocurre con alguna frecuencia que un médico tenga que atender a un paciente en un vuelo. Ahora, en esta circunstancia mundial, toma una cuota de traumatismo mucho, pero mucho más importante. Así que no te vas a olvidar de esta, seguramente. Así que te mandamos un fuerte abrazo y te agradezco la gentileza y que te sea leve la cuarentena en la que estamos todos. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias por las palabras y si fue película y ahora a esperar nomás. Vale, gracias, Fede, gracias. Listo, que tengas un buen día, hasta luego. Gracias. Que la pases muy bien, que sea con suerte. Muchas gracias.